¡Vale, Jorge! ¡Atento atrás! ¡Puque! ¡Rápido, Jorge! ¡Cóman! ¡No sabéis quiénes les salva! ¡Me digo a los femenicos! ¡Siete culiados no me conocemos! ¡Ven, les saludo! ¡Venga, ya sabéis! ¡Es antes de aquí! ¡Ven, la pregunta mayor que me hace esto! ¿Segunda? ¡Sí, ya le puse para abajo! ¡Sí, le dio a ese paso! ¡Se va a entrar! ¡Cóman! ¡Cóman! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Troque! ¡Chufo! ¡Troque! ¡Sí, chuf! ¿Puedes filmar vos? ¡Sale rápido! ¿Puedes filmar vos? Bueno, no se dime a alguien Algunos Algunos que filmen Es bueno, pero sí Veo, conseguiste a alguien que firme Porque no podemos estar pensando en los cambios ¿Estás Roque? Leo, Carota Paremos un poquito Paremos un poquito, nos concentremos Tiremos un line simple Nos concentremos Le estamos dando la pelota todo el tiempo Paremos un cachista Tiene la defensa, chivate Señor de alto, vale Que tenemos que aguantar Un momento, un momento que ya pasa, vale Levanta el 8 El 8 se levanta Tomás Este va a ir después Dale Rojo Mirá, con este ponés, con el que va a filmar, el rojo, ponés pausa y sigues filmando después, lo parás cuando está muerto el tiempo. Atrás, caballo, atrás. Willy, vamos, entremos abajo el Mola, dale caballito, dale Leo, levantemos piernas, dale. Negro, si vienes a bosta quedás ahí, eh. ¡Llevaro, lleválo, 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 lleválo. ¡El poste, el poste, el poste! ¡El poste, el poste! ¡Llevaro, la puta, de abajo! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Amigo, amigo! ¡Gracias! 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 Esta es la basura, el tacho celeste ese. ¡Puera, paja! ¡Muy bien, hija! ¿Ahhh? ¿Querés haber alguna nena? Allá, mirá. Me voy a fijar qué hora decís. Casi te mirás, amigos, de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Hablame! ¡Hablame por el comunicador que no te escucho! ¡Suscríbete! 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 ¡Que no te escuchó! ¡A andete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hablame! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Mira acá. Bueno, dame, porque me han puesto a firmar el partido, así que esperamos. Vale, chao. Listo, chao. Vamos caballito, dale, que estás bien, vamos. Papi, 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 pap ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver la señora ¿No? ¿Está bien? Estaba... ¿Qué tal? ¡Vamos! ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Para dónde? Allá está la Juana Allá está la Juana Allá está la Juana Allá está la Juana Allá está Ana Ahí está Ana allá Ani, Anita Ani 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 ¡Vale! 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 ¿Vale? ¡No tenemos sorpresa! ¡Dies, más segundos! Adóta la pelota, mirá, la pelota. Cuidada. Cuidado, mirá, no la metas adentro, no pantallan acá. Cuidada la pelota, mirá, no la metas adentro, no pantallan acá. Cuidada la pelota, mirá, mirá, ahora sí. ¿Cómo tiene que comprar un bonano y las abejas ahí? Cuidada así, ¿cómo se me fijan? Tenía que ir con un decadrón, con un decadrón en el bolsillo. Qué miedo que me da. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡No le demos la pelota, vamos! Es que vengo del Joker. 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 Es que vengo del Joker.